Nuestra gobernadora, la doctora Elian Francisca Toro, ha dispuesto todos los mecanismos para que desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo hagamos el respectivo acompañamiento y atendamos las diferentes emergencias que se puedan presentar en estos municipios. El Secretario de Gestión del Riesgo y Desastres, Francisco Tenorio, ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre la Administración Departamental y los líderes locales para afrontar estas situaciones críticas. Estamos haciendo una serie de recomendaciones a los alcaldes, a los coordinadores municipales de gestión del riesgo, especialmente con el mantenimiento y descolmatación de los ríos, las acequias. Es el respectivo mantenimiento preventivo a los sumideros, especialmente ahora que venimos presentando lluvias. En ese sentido, se han implementado medidas de prevención y mitigación, con un enfoque especial en el mantenimiento y despeje de ríos, acequias y sumideros para evitar posibles desbordamientos e inundaciones.